Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato, pues con Pokémon Espada y Escudo vamos a seguir buscando Ultraentes, a ver si tenemos suertecita y nos dice, a ver, dicen que hay un cementerio donde por las noches se va a rondar una mujer de pelo largo, al parecer es como si estuviera buscando algo o alguien, vale, ¿puedo entrar aquí? Vale, Pokémon Espada y Escudo Mujer, mujer misteriosa, misteriosa, DLC, Pokémon, a ver si lo encuentro y lo puedo hacer, ¿será hacerlo de noche? A ver, novedades Estoy ahí conectado a internet, así que no debería tardar mucho Todo listo, por mi parte Garbántula No me he fijado que va a salir El amor, ¿qué tal estás? Uh, Like and Rock Eh, Bufalán Golpe, cuerpo, desahogo, cuerpo certero, fuerza bruta Tiene uno de cada tipo Pues voy a coger a Bufalán Gracias compañero Muchas gracias Agua y el último es... Ah, vale, sale ahora Psíquico Psiquiquito Eh... Tum, turum Al final cogemos agua Me cago en la mar Eh, se ha interrumpido la comunicación con un jugador Ponme un bot, ¿no? Como que ya hemos ganado Oye, pues espectacular Espectacular Oye, si me lo haces así tan easy Hola compañero Gracias por compartirlo, eh Tantas veces Chavalote Yo... Contento Contento de que lo hagas El ataque me ha disminuido Corte fuerte Corte fuerte Cuerpo puro Pum, 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 puro Vamos a ver Eh... Pues de... Guelpe, cuerpo Igual de... Igual de fastidio ahí bastante Da, no le hacemos mucho daño Oh, pero le paralizo Guay, 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 guay Guay, guay, guay Que se paraliza Espectacular ¿Qué nos puede salir, tío? A ver Si es psíquico puede ser otro Mewtwo Pero Mewtwo se supone que como ya se lo vi con tal No ¿Qué otro legendario hay psíquico, tío? A ver Molaría Ultraente De lo que estoy buscando Que solo tengo uno Y necesito los quince Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum Tum, tum, tum Vale, no viene a por mí Así que no nos quejamos Ya está hecho Lo voy a atrapar Pero yo al principio Creo que no lo quiero ¡Turum, turutututum! Me lo voy a quedar Al búfala Me ha tocado un poquito Pero bueno Vamos a por el planta Vale, pues guay esto La verdad Vamos a hacerle golpes cuerpo también Y ya está ¡Turum, tururum! Estoy buscando lo de... Vale, paralizado Vamos a hacerle otro golpe de cuerpo Y nos dejamos de tonterías ¡Turum, turututum! Maractus No me interesa así Si al final es el psíquico que vi yo No me interesa No estoy muy tocado así que Y a ver cuál es Una mochilera No, tío ¿Por qué? Voy yo solo Voy yo solo, tío Hola, Franco ¿Cómo estás? Tú me has saludado A todo esto ¡Ah! ¡Hacer! Mola No es lo que estoy buscando Pero mola Desahogo A ver cuánto le quitan mi desahogo No soy... De este tipo Pero bueno ¡Turum! Desahogo Le quito bastante No sé Me recupero un poquito Con el cascabel Súper eficaz Ojalá me dejen a mí Que tengo el súper eficaz El ataque de Eupho Lo han aumentado Perfecto Perfecto A ver, a ver, a ver, a ver No paran de subirse el ataque No entiendo Porque hay que debilitarlo, tío Hay que debilitarlo No hace falta que Te subas el ataque ahí Una barbaridad Me parece a mí Desahogo Bien Es súper eficaz Conseguimos un poquito DPS Ya tengo el Dinamax Vale, genial Pues vamos a Dinamaxizar Y vamos a hacer Maxisombra ¿A quién? Pues aquí va a ser Vale, menos mal que me dejan a mí Esto Bufalán 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 Vamos a hacerle el Maxisombra A ver cuánto le quitamos Le estábamos quitando Como Una octava Una octava parte Se carga uno de nosotros Eso no mola Nos sube el ataque más El Lycan Rock Así que bastante guay Y se sube el ataque El mismo también Acupresión Sube la defensa Y Maxisombra Casi le matamos Del próximo ya Ya muere Es súper eficaz Así que bastante guay Me sube Con el Cascabel Me sube Rapidez Que me quitas Una Verga Amiguita Venga Déjame Atacarte Por última vez Que te vas a Dormir Azelf Es nuestro Azelf es nuestro Vamos a lanzar Una Pokeball Atrapamos Atrapamos ¿Está 100% confirmado Que aquí salen Solo legendarios? ¿O no está No está confirmado? Yo creo que no está confirmado ¿No? Lo que sí que está confirmadísimo Es que da igual Lo que sea Que se atrapa A la primera Cajón No demo Pues nos llevamos A este Dale que sí Dale que sí Dale que sí No quiero No quiero mote Se ha guardado Vale Espera 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 ¿Por qué se me ha ido El internet Tío? ¿Por qué se me ha ido El internet? ¿Por qué se me ha ido Vale? Parece que ya está Vamos a emprender otra Por supuesto Quiero guardar la partida Vamos a invitar a otros jugadores A ver si no se nos lía A ver si no se nos lía En este caso Si no se nos lía Si no se nos lía Pam Pam Vale Pues Todo listo Por mi parte Así que A ver Ryan ¿Le das o no le das? Amigo Amigo ¿Se nos ha ido El internet A nosotros Otra vez? Me está rayando esto Cuando los pokémons Se hayan debilitado Cuatro veces en total O si un combate Se alarga Más de diez turnos Fin de la aventura A ver Flareon Me gusta Ibisur No me termina Y el Sigly También me gusta Voy a coger al Sigylip 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 Es que Sí Sigylip Tiene bastante Bastante buen De esto A ver si me sale un ultraente Veneno Tal Psíquico Otra vez Psíquico Otra vez Me da igual Uno que otro No soy No tengo Muy buenos ataques Para ambos Tum turum Drapion 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 Pues le voy a hacer Tajo aéreo Que en verdad Tipo volador A un tipo bicho Veneno Ah no Este es solo veneno Este es solo veneno Nada nada No he dicho nada Ligera X Súper eficaz Fallo meteórico A ver Conectando No me falles otra vez Conexión No me falles otra vez Compañero Maxisombra A ver Nos vendría bien El Drapion En verdad Nos vendría Bastante bien Por esa Maxisombra Nos podría venir Bastante bien No os lo voy a A negar Dejar al último Pokémon Conectando Conectando Está conectando Demasiado Tío Pero bueno Habría que dejárselo Al Ibisur Creo yo Porque si está Tan tocado Está tardando Mucho Está fallando El internet No el mío Yo creo que no es mío Que es Cosa del propio Servidor Ya nos pasó En la anterior Incursión Que nos ha saltado Un par de De fases No sé si Por la hora O por qué No sé Que ha hecho Ah vale Drapion Ha usado Desahogo Y se descarga Al Al Ibisur Vale No va a servir Un ataque Más mío Vale Perfecto Me lo voy a pensar Vamos a atrapar Pero habría que dejarlo Al 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 Del Ibisur Habría que dejárselo Al Del Ibisur Uno Uno y suficiente Vale Es que ese desahogo Nos viene muy bien Yo lo cogería Aunque También tenemos El 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 cola El cola Ferrea También con ese O el foco resplandor Mío Vamos a Mantener Tenemos el foco resplandor ¿En serio? ¿El otro También? Me da Me da un poco Igual ¿Por qué tengo Tres vidas? Solo Tres corazones ¿Por qué han matado A uno de mis Compañeros? No lo sé Está Esto un poco Tonto Me parece a mí Light and Rock Light and Rock Tengo yo El El Dinamax Vamos a hacerle Un Maxi Metal No me hace mucha gracia Porque son solo Diez pp Pero bueno Si le puedo matar Enseguida A ver Ataqueles rápido Fujimi Aika Hashimoto Muchas gracias Por estar aquí Le quito solo Esa mierda Tío Así que claro No es de mi tipo Pensé que le podría Quitar más No os lo voy a negar Voto planta Muy bien Ese A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Voy a gastar Un Maxi Metal Más Y yo creo que ya Se puede ir A dormir Maxi Metal Ya se va a dormir Perfecto Vaya pues este También es buen Pokémon Light and Rock Vamos a atraparlo No se para que Pero ya se que no me lo voy a llevar Me voy a llevar el legendario Que me aparezca No me lo voy a llevar Me queda el que tengo Uh se ha llevado Se lo ha llevado El primerito He encontrado una científica Que tal se encuentran Vuestros Pokémon Te ofrezco cambiar Vuestros Pokémon No La del Light and Rock Yo creo que se echó Un poquillo mal Amiguinho Eh Vamos a escoger el agua Me da un poquito igual Cual poner Así que Gracias Fujimi Aika Un saludito para ti Tío Escríbeme Un algo Bar Bar De Acle Bar Bar Acle Eh Vamos a hacerle Un psíquico Que soy tipo psíquico Le hará más daño Que el foco resplandor Digo yo ¿No? Así me gusta Amiguinho Muchas gracias Por saludar Así me gusta Entrar y saludar No solo el follow Tío ¿Qué alerta me ha saltado? No me ha saltado aquí ¿No? El aviso Ha saltado un aviso Pero no sé de qué Vamos a hacerle el psíquico Me ha saltado el team Pero no sé de qué No me actualiza esto El streamlapse Perdón, perdón Que me lío Ah, es derlis Gracias Compañerin Gracias por ese like Concha filo Rayo solar Uff Casi lo mata Y este ya no tiene Motivación Cabra mar Teca justa Muchísimas gracias Por ese maravilloso follow Un saludito para ti Escríbeme un algo ¿No? Un saludito O eres feo O algo así Dime ¿No? Vamos a hacerle Un trajo aéreo Por gastar otros Pps No va No va a hacer falta No debería hacer falta Queremos Digámoslo así Soy el primero Vale No debería hacer falta Gastar de los otros Con tan poca vida Que le faltaba No lo voy a atrapar No voy a quedar Con el que tengo Estoy bastante contento Se lo lleva Yo no tengo Que recibir Así que Vamos a ver Cual nos sale ahora Tipo psíquico Quiero ultraentes Busco ultraentes Otra vez Me sale otra vez Este tío Vaya cata de la vaca Chavalotes No puedo Foco resplandor Berlis Tío Es Pokémon espada Y escudo Vale Pues vamos a gastar Los Pps Aquí a saco Cabezazo Tío ¿Por qué me tiene que salir Dos veces el mismo? Uy El venenito Uy el venenito De ese El venenito Se lo va a cargar Uy el venenito Ppsíquico Buah Se lo he cargado Uno Se ha vuelto Casi imposible Es que ¿Por qué? ¿Por qué tiene que salir No el mismo tío? Tengo que irme Y volver ¿O qué? Joe Estamos bien Pues me voy a quedar Con el Lycanroc Me lo llevo este Qué rabia Tío Bueno Que tampoco No quiero ponerle mote Lo mandamos a esto Pero es ¿Quieres registrarte para? No Soy tonto No sé por qué No le he dado A que sí Pero bueno He encontrado Un Blaise Fallon En el Sobre A ver ¿Cuál es el...? Uh Sí 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 Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Blaise Fallon No No sabía el nombre de este Esto es un ultraente Así que Vamos a por ello Invitar a Otros jugadores Pam 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 Todo listo Por mi parte Fuego Fantasma Necesito uno Agua Por ejemplo Agua Tierra Roca Siniestro Agua Tierra Roca Siniestro Me voy mi amor Vale Y tú Pásalo bien Chau Tum Turum Pam 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 Vamos a por el de agua Por mi parte Ah por el de fuego Por mi parte Tum turum Que poca habladores estáis Estáis Siete personitas Y no me decís na Tío Porque tengo que ir a por el de agua A por el de Planta Cuando yo tengo el de agua Serán bobo tontos Cago en la mano Roselia Es que voy a sufrir mucho Contra este Me vuelvo Dinamax Y le hago un Maxi ataque Y ya está Debería tener yo el Dinamax En el último Desde mi punto de vista Siendo fuego Y yo tengo uno de agua Con hidroaliete Si son inteligentes Tratarán de dejármelo Pero Todo depende de ellos No depende de mí Tum turum Tum turum Gracias Derlis Por compartirlo Estáis poco habladores Esto no mola Turum Tum Se ha recuperado la vida Será perro No le quita Tampoco mucho No le quita Tampoco mucho No mola nada No mola nada Psicocorte Uff El psicocorte Le quita bastante Vamos a hacerle Maxi ataque Otra vez Dime un juego De Pokémon En En móvil Puedes bajarte Un emulador Para Para ello Para jugarlo A ver Juego de Pokémon Oficial De los de Nintendo Niantic O tal Pues han sacado Ahora un par Pero No hay juegos de Pokémon No puedes tener El Pokémon azul De manera oficial De bajarte El Pokémon azul En el móvil Hay emuladores Muy fáciles De poner No cuesta No es nada difícil Yo he tenido Varios juegos No No lo voy a atrapar Así que Susana Te lo puedes poner Bastante Bastante fácil El juego Cualquier juego Es que aparte Los de Nintendo Switch Mira precisamente Vi Vi El otro día Un Un ¿Cómo se llama? Un vídeo Que los de Nintendo Switch Se pueden poner Pero necesitas Mando De estos mandos adaptables O Que conectes Al mando Externo Necesitas Conectarlo Pero si que se puede tener El de la Nintendo Switch También Creo que el vídeo Lo hizo Raji Así que si quieres Cinta fuerte Ataques tipo físico Que es lo que Me Así que Puedes tenerlo Yo he tenido El emulador De hecho En mi canal En su momento Empecé a jugar Y a subir El Pokémon Perla Creo que fue Con un emulador Que estaba como Con la Depoy Advance En el En el móvil Era bastante Bastante sencillo Otra vez este A ver Puño drenaje Del estilo Pokémon Luego hay algunos El juego De las nubes Pokémon No sé Ese no lo he jugado Dices el ¿Cómo se llama este? ¿Cómo funciona El juego De las nubes Pokémon? Es que No sé No sé a cuál te refieres Dime cómo se llama ¿Has probado el juego? No Tengo pensado jugarlo Lo tengo descargado Instalado Estoy jugando El DLC de Pokémon Espada y escudo Tengo pensado Jugar con el Hexen Impact A continuación De esto A ver Intercalando con Con desafíos De Clash Royale De vez en cuando Brawl Stars Pero sí que Tengo pensado Jugar el Hexen Impact Vamos a hacerle Un último puño De drenaje Y ya está Es mi intención No sé si me va a gustar No me va a gustar No he visto Más que un vídeo Así para no Spoilearme mucho Tiene muy buena pinta Pero todavía no He pretendido Conectarlo con Mando Pero No sé si Seré capaz No sé si Seré capaz De hacerlo Este juego Es el DLC De Pokémon Espada y escudo Nada más Víctor Ahora estoy Tratando de buscar Ultraentes En los nidos Simplemente eso Estoy Este último Que me va a salir Va a ser un Ultraente Así que Bastante bien En ese punto Porque es Uno menos Tengo dos Son 15 Los que necesito Se lo lleva Me parece bien Vamos a por el tierra Vamos a por el tierra Y le hago un hidradillete Bien Dos de agua Y uno Planta Pues el de tierra Muy bien Pero ¿Puedes llevar tu equipo? En esto no Si puedes llevar tu equipo Pero en este no En las incursiones no El inicio es algo parado Sin mucha acción Pero cuanto más avanza Se vuelve Mejor por los desafíos Que van quedando Más difíciles Hombre Lógico En este no En estas incursiones Te van dejando Un Pokémon Y puedes ir intercambiándolo Con los que captures De las incursiones Dinamax Vamos a hacerle Vamos a hacerle Ah es que es Sismito Vamos a hacerle Hidroariete No voy a poder Masinizarlo yo Tío Que rabia No sabía Esto es nuevo Para mi Ok Víctor Pero es porque Estoy en esto En concreto Vale Víctor Compañe de Hito Como estoy haciendo esto Lo de Buscando los ultraentes En las Dinamax Pues por eso No puedo llevar mi equipo Pero en otras cosas Si Psicocorte Voy a hacerle Puño de drenaje Y ya está A ver si le quito más Que antes tampoco Es que le quitase mucho Maximiza esto Si lo maximizan Lo va a tener Para el siguiente Y yo creo que Se va a decantar Por cambiarlo Este chico Debería decantarse Por cambiarlo Buah Es que Fijaros El daño que le ha hecho A ver si le matamos De esta De esta vez Si es mi tope Yo no lo quiero Si no me llevo Ningún Pokémon Pues no me llevo Ningún Pokémon A ver El último Debería cambiárselo Porque es débil Frente al fuego Es agua tierra El Sismito Aunque no tenga Nada súper eficaz Pero al menos No le va a matarlo Fácilmente Creo yo Que sería Una jugada inteligente Vamos ahí Pero no se lo cambia No se lo cambia Va a ser el primer En morir ¿O quién? Blaze Fallon Hacerly Blaze Fallon Nos vamos a llevar Vamos allá Uh, me puedo dinamacizar Pues le voy a hacer yo el maxichorro Y listo Y listo Y listo Calisto, vamos Y objetos puedes llevar en el bolsillo Para usar el equipo que te da Eh, si o no Porque Eso es Nueva forma Si, a ver, si te encuentras Con personas por medio en estos nidos Eh, si que puedes Ponerle objetos al pokemon Y tu puedes usar tus Tus objetos de Curarle y todo esto Si te refieres a eso Para jugar y aumentar de nivel Para combatir también, si, si, si Solo que estoy en un punto En lo de super nidos Dinamax, que no se puede llevar ni tu equipo Ni tal Maxichorro Y debería acabar con él Acaba con él Bastante guay Bastante guay Y si que puede subir El pokemon de nivel Solo que Aquí no En esto no Ha empezado a llover Pero da igual Si Una pokeball Una pokeball Ahí está Capturado Blaze Ahí está Capturadito Este ultraente Capturadito Yo me es que ahora estaba jugando con Con un polygore Victor, ¿Cómo estás compañero? Ah, gracias por el like, perdón ¿Cómo estás? No Pensé que era otro Victor A ver No quiero No quiero Por ejemplo Te voy a decir Mira Este es mi equipo pokemon El que tengo ahora mismo conmigo ¿Vale? Si que puedo Subir de nivel Y todo Me he encontrado a sweet queen En el nido Dinamax Dame Dámelo Pero no lo No me irá por Sweet queen Me irá por otro Por supuesto Cualquiera Vamos a darle a cualquiera Porque sweet queen Si que me interesa Pero no quiero ahora mismo Ir a por sweet queen Invitar a otros jugadores A ver que Que suerte tengo Tum turum Tum turum Todo listo Por mi parte El primero Yo creo que ya colaboré con él En el día de hoy A ver Todo listo Tío Todo listo Tío Están fallando mucho Los servidores Hoy Tum turum Tum turum Conectando Por favor Espera No se como me puede tocar Así que voy a coger Al relicán Hola Hola He venido con un Eso es de cierre Que me haces Vale Vale Me la foto Hola 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 Gracias. 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 a las madres? No, miento, es verdad que a los padres, no se parecen a los padres. El de mi hermano se parece al padre también. Hay como una espacio científica que lo... ¿Sí? Sí, porque dicen por la... Yo tenía como un rollo evolutivo para que el padre no lo rechame o no sé qué. Es verdad, es verdad. Es como el hombre para que no, no sé. Hay un tema ahí que es importante y que se parecen tanto a los padres. Normalmente suele ser así, los piéndolos son los padres. El de mi hermano también. Y el de tu hermana también. Bueno, yo... ¡Qué manía! Cosme es David. Es que es David. Era. Ahora es muy cariño. Bueno, lo que queráis, cariño, pero es David. Los parecidos también son muy subjetivos. No, es verdad. Oye, esclavo a la madre. Ya, ya, es verdad. Pues llevamos mil vueltas para encontrar un sofá cama que no escupiera ahí. Y que lo podamos sacar. Si viene alguien, lo único que tenemos que hacer es mover la... Las sillas. La silla y la cajonera, que la cogimos con rotas también. Y la mesa, o sea, cabe debajo de la mesa. Y me dimos para que un tío le quepan los pies. Muy bien. Está todo peligroso. Para poder aprovechar y... Joder, porque a mí... Es que si poníamos la mesa aquí y el sofá cama ahí, al final te interrumpe la mesa. Te interrumpe el paso, claro. Pero a mí sí que se podía. Y a mí sí que me gusta, teniendo una casa y tres habitaciones, a mí me gusta que pueda venir la gente a casa. ¿Sabes? Me gusta invitar amigos y tal. Y me gusta poder tenerlos. Claro. A ver, no sé, tú venís ya a poner que... No. No. ¡Ya eso seguro! Aunque ahora viene nadie, pero... No sé, yo lo voy a correr. No sé, yo lo voy a correr. No sé simare ahí a los pies. ¡No sé siabas! No sé siabas. ¿Várate? ¡Suscríbete! 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 Son la cita por unos 90 Pues bueno, bueno Estigo comenzado a模jar en el video Yo tengo comenzado en el juego Un poco dice Ábrelo y enséñale lo que me has colonizado El colonizado, yo lo he producido Mi marido Tiene de marido tiene las manos en el fenómeno Es el pulso Lo hago Arcón y aquí está la entrada y aquí está el salón y aquí había un muro y fuera otro tapete y aquí tiene el barrio también y aquí tenemos el salón y aquí hay tapones, y aquí están mi amigo, tapones y luego tenemos otros pebarritos Un saludito Darlith ¿Qué tipo salió? que no me he enterado que me han interrumpido que tipo ha salido del legendario que va a ser un ejemplo que no I need ¡Suscríbete! 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 Pero no conseguimos un piso mucho mejor por tener 100.000 euros más. No, 100.000 euros más no conseguimos un piso mejor. Mucho mejor, digo, mucho mejor. Habían subido bastante. ¿Te acuerdas a veces que vimos? No hubieran podido hacer eso. No hubieran podido hacer eso. Pasarlo bien. Adiós. Chao. Ya estoy, ya estoy. Que me vino a visitar casa y no podía no atenderle. Inesperada completamente, eh. También te lo digo. Otra vez. Gracias, Everlys. Amigo. ¿Cuánta gente se ha ido? Ah, tampoco se ha ido mucha gente A ver, es agua Bicho este Eh, eh, eh Eh, eh, eh Gracias Luisillo y gracias Ruben Tío, por ese follow y por ese like Mackenzie, muchas gracias por ese follow también Disculpad por tal Pero es que me entró visitilla en casa No podía no atender Eh, voy a seguir dándole bomba a lodo A la quit Ahí está ¿Qué tal Ruben? ¿Cómo estás amigo? Pam, pa, ram Es que no sé qué tipo es el último Legendario, tío ¿Vosotros os habéis fijado de qué tipo es el último? Es que no No lo sé Es que no sé, tío Yo no lo debería cambiar El Jess lo quiere Y lógico Porque su nivel de vida Es bastante escaso Es psíquico Vale, es que no sabía ni En cuál estaba Que no sea Hazel, por favor Necrozman Vale Necrozmita Necrozmita, eh Necrozmita Vamos ahí Eh, pulso umbrío Del tirón Pulso umbrío del tirón Ojito 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 Que se viene Ojito que se viene Necrozmita Ya lo tengo No sé si cuenta por transferencias Creo que son obligatoriamente capturas Pero no lo sé Necrozmita Se ha venido Se ha venido Se ha venido Necrozmita Contento, eh Que me ha salido ahí bien Tum, tum Más insectos No le quito tampoco mucho, eh El máximo insecto Por lo que veo Tum, tururum Tum, tum Vamos a hacerle Otro Pulso umbrío Tum, tururum Tum, tum, tururum Pum, param Pam, param Pam, param Fua Fua No le hago mucho, eh, con pulso umbrío. Vamos a intentar envenenarlo, a ver si logramos envenenarlo o no logramos envenenarlo. Charmeleon, bastante tocado. Vamos a hacerle... bomba lodo. ¡Luisillo! ¡Astudillo! ¿Os trató bien la silla? Vale, Necrozmita, Necrozmita, te vienes pa' mí. Te vienes pa' mí. Vamos a lanzarle Pokéball. ¡Qué guay, tío! Necrozma, otro superente. Ya son tres superentes los que tenemos capturaos. Vale, nos quedan doce. Vale, es la una a la tarde. Tengo una horita, más o menos, para seguir jugando a esto. Se tardan unos veinte minutos en cada incursión de estas, tío. Se tarda bastante. Necrozma atrapado. Claramente me quedo con Necrozma. Tum, turum. Siguiente... Solo trece, tío. Es que te dan muy pocas de esto, ¿eh? Me parece a mí muy poco. Lo que nos dan. No, muerte no. Tum, turum, 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 turum pam 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 A ver, que no me confunda Saca, ataca ¿Quieres guardar la partida? Pues sí Lo bueno de esto es que guardas mucho la partida, tío Y eso se agradece Invitar a otros jugadores Todo listo, todo listo Pam, 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 param, pam, pam, pam Iniciar aventura ¡Ay, mierda! He escogido a Milton ¡Qué desastre soy! Saca, ataca Eh, pues este mismo Tum, turum Tum, pam, 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 pam Tengo que cambiar este enseguida Eh, Maxi Barrel es una mierda Maxi A también Ya estamos Ahí, venga Necesito agua, lucha o tierra Tum, turum Tum, turum Pam, param Pam, param Pam, param Pam, param Tum, turum Bambu Tum, turum Tum, turum Tum, turum ¡Torom! ¡Torom! ¡Ya estoy otra vez aquí! ¡Ya estoy otra vez aquí al cien por ciento! A ver, estos servidores están fallando mucho, ¿eh? Y creo que me voy a ir a coger algo de comer Así voy aprovechando Mientras viene o no viene ¿Al servidor o qué? Armaterapia Agua, lucha, tierra Es lo que necesito Mega patada, tío, que sea normal No lo entiendo 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 Preparaditas, legumbres, verduritas Y chía De estas preparaditas Que no... No quiero perder tiempo Focionando No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Papapapam Papapam Papapam Puede ser que lo había cambiado, creo Va, es que... He gastado muchas mega patadas Agua Un sarpedo Un saludo 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 Un saludo